¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os vengo a hablar de una noticia de PS4. Pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron. Allá vamos. Raúl Santana, Rubén Penella, Tirabuzón HD y Javier Rojas. Saludados estéis. Ahora sí, empezamos con la noticia. Sony ha confirmado que va a salir un pack de PS4 de 1TB más el God of War 3 Remaster por 400 euros. Dicho pack saldrá a la venta el 15 de julio. Yo lo he visto ya en varias tiendas, tanto en Amazon como en Game. Sé que en Game tienes que reservarlo para tener este pack. Y la verdad es que si estáis pensando en compraros una PS4, ahora es el momento. Y es que la consola de PS4 más una Tera, aparte, pesará 2,5 kilos menos que la consola actual. Gastará menos luz, que eso también, joder, se notará en la factura, ¿eh? Luego, aparte, el God of War 3 Remaster, ¡buah! Si ya el God of War 3 en PS3 lucía de maravilla, imaginaros el God of War 3 Remaster a 1080p y 60 frames por segundo. Yo he visto juego en gameplay, ¡buah! Y la verdad es que se ve que flipas, chavales. Alucinante, en serio. Y la verdad es que merece mucho la pena este pack. Lo que digo yo es que, claro, los que nos compramos la consola de inicio, como por ejemplo fue mi caso, ¿vale? Claro, mi PS4 es de 500 GB. Y, claro, a la hora tengo bastantes juegos y a la hora de instalar un juego, pues me pone... Elimine datos de este juego para instalar este juego, porque ya tiene el disco duro lleno. Yo es que no sé a quién se le ocurrió la genial idea de Sony de poner a estas consolas 500 GB. Cuando sabían ellos que 500 GB, vamos, no vale para nada, porque enseguida se llenan, en serio. Y es lo que digo yo. Y es que comprarse las consolas de inicio es un error, gente. Es un error, porque claro, ahora mirad, si te esperas un poco, tienes este pack de la PS4 más una Tera, más el God of War Remaster por 400 euros. Y es un pack que realmente merece mucho la pena. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.